Mamá, ¿y esas velas? ¿No dices que Patria está en camino? Bueno, para que piense que estamos preocupadas por la cutrera de su madre, porque a mí nadie me quita que es más fingida hasta que la charo. Ahí está. Hijito, nos acompañamos en el dolor. Gracias, señora reina. ¿Cómo está tu mamí? Reaccionó. ¡Ay, qué bien! Están haciendo efecto mis velitas. Sí, pero con la justa respira. Poco a poco, hijito, paciencia. Poco a poco, más velitas. Habló conmigo. ¿Qué te dijo? Cirley, tú y yo no nos podemos casar. ¿Cómo que no nos podemos casar? Mi madre me hizo jurarle que mientras ella es viva, no me casaría contigo. ¡Patrick! Se lo juré a una moribunda, Cirley. Según los doctores, ella no pasa esta noche y quiero que muera en paz. Ah, bueno, si es así... Digo, que esperemos que no se muera, ¿no? Tú no te estás muriendo, Frida Betancourt. Tú no te estás muriendo. Siento que te estoy fallando, Cirley, pero ahí es mi madre. Patrick, no te angusties. Nosotros nos amamos. Yo sabré esperar, ¿sí? Gracias por ser tan comprensible. Tú sabrás esperar, hijita. Pero lo que es yo...